Con el tumbao que pierden los guapos al capital Los huevos que creen los bolsillos del sudor Pa' que no sepa de igual de ellas, llevo el cuñal Hubo un sorredo de ala ancha del medio lado Y son maquillas por si hay problemas, salió lao Y son maquillas por si hay problemas, salió lao Y un viento de oro que cuando ríes, se me ha brillado Con la escuadra de aquella esquina o la mujer Va recorriendo la tierra entera por esta vez Y en un saguán, un tercero de brazo para olvidar Y el viento aflojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacio y pa' borraria Con el mar que hace que no saben que es policía Y el viento aflojo y no hay clientes pa' borraria Y el viento de oro vuelve a brillar Mientras camina dentro de las zonas de cine esquina No se ve un alma siempre siempre a toda la avenida Cuando de pronto esta mujer se ven en esa vuelta Y me lo trabaja a pinta el culo dentro del caballo Y a un lado me habla el otro y no me vale Y en la carrera pensé que lo cruza la calle Y en la sanzalada se la vas a tener Un puñado con mi sonido para que no ver Y en la camina de mi amigo salga un revolver Aguantando la azucarada para que no resorren Un 38% y la mujer son de la especial Y me lo trabaja a pinta el culo dentro del caballo Y me lo trabaja con el alacroz en el uerba encima Y el árbol de oro dejado a su cabeza Y me lo trabaja con el unir, sin compasión Cuando de pronto solo nos cae todo como un tañón Y me dio la baja que cayó en la acera y en la alegría Y me dio la baja que cayó en la acera y en la alegría Y me decía, yo pues pensaba, hoy no es mi día y eso no está Pero me dio la baja, no estás mejor, no estás en nada Y creo que hay gente que han corrido, nadie salió Los orgullosos no lo preguntan a ellos Pero un borracho no lo volviendo, se lo besó Por el rebote en el diálogo, eso sí se marchó Y no pensándose, fue igual, no está llenado El color que vive en la alegría y el mensaje de tu gracia Y me dio la certeza, la certeza, la certeza la vida y el mensaje de tu gracia Y vale, 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 vale